¿Qué es lo que hemos construido por tanto tiempo? ¿Alguien le ha quitado el carro en una esquina o simplemente algunos de nuestros hijos, hermanos, les han quitado un celular en un camión? Bueno, detrás de todo esto, por desgracia, es que en gran porcentaje hay esta búsqueda y esta necesidad de satisfacer, pues esto, ¿no?, del consumo de algún tipo de droga. Ustedes bien lo saben, nunca son cosas buenas, ¿sí? Pero no podemos negar que sí genera placer. O sea, yo no puedo llegar a una escuela y decir a los plebes, a los chavos, no se siente bien, porque yo creo que me van a decir, ¿sabes qué?, pues que te vaya muy bien, hasta aquí llegamos. Porque realmente sí hay esta parte de la búsqueda del placer, por supuesto, y es un poquito lo que me gustaría comentarles en este ratito, ¿no? Pero también, si algo se me hizo súper interesante del tema como tal es, es esta parte del placer, pero más allá del placer es como esa búsqueda de la felicidad, ¿no? Que yo creo que es nuestra responsabilidad más grande que tenemos al momento de venir aquí. Y cosas placenteras todos los días las vivimos y las podemos generar, o alguien de fuera puede venir y generar dicho placer. Pero la felicidad sí es una búsqueda en donde solamente me compete a mí y en donde siempre, siempre es en positivo, ¿no? O sea, yo puedo vivir el placer, pero me puede generar determinado daño. Pero la felicidad, al contrario, siempre es en positivo y nunca me haría hacerle daño a absolutamente nadie. Y además, es parte también de cómo voy dejando esta parte esencial de nuestra vida, que es la trascendencia, ¿no? Entonces, esta búsqueda que nos hace trascender y que nos hace buscar y conectarnos cada vez más con nosotros mismos, yo creo que es el otro camino completamente de aquellos que se van únicamente por el placer y por el camino de las drogas. Ahora, no todo el que consume drogas es adicto. Y esto yo creo que necesitamos entenderlo completamente todos, ¿no? Papás, jóvenes, o inclusive personas que de alguna u otra manera trabajamos con grupos, ¿sí? En todo esto de los talleres, bueno, a veces satanizamos, ¿no? Es que ya ha consumido, entonces hay que meterlo a una unidad de enterramiento. Las mamás que llegan desesperadas simplemente. Si es que mi hijo consume marihuana y entonces van y lo meten a un anexo en donde a los tres meses salen con situaciones peores y con un resentimiento contra la familia porque lo metieron acá en donde simplemente violentaron sus derechos. Entonces, para poder hablar de justamente de todo este proceso de adicciones, es importante tomar en cuenta etapas. A lo mejor varios de nosotros ya las conocemos como tal, pero la primera etapa es la experimentación, ¿sí? Hay mamás que porque el hijo le llegó oliendo marihuana lo meten a un anexo como si fuera un adicto. Cuando a lo mejor estaba reunido únicamente con compañeros que estaban fumando y a lo mejor él no llegó a la acción o a lo mejor era la primera vez que consumía, ¿sí? Bueno, la experimentación se caracteriza por la curiosidad. La bronca está, le digo a los chavos, en que la curiosidad mató al reto. La curiosidad es voluntaria, o sea, la experimentación sucede por decisión. Bueno, yo creo que siempre, siempre elegimos, bien o mal, o inclusive dejamos que alguien más elija por nosotros. Pero eso también es decidir, pasivamente, ¿verdad? Pero cuando un chavo a los 13, 14 años dice, pues, lo que tú digas, o como tú quieras, o simplemente por evitar una situación de confrontación con su grupo de pares, órale, es una decisión que lo lleva a la experimentación, a satisfacer esa curiosidad. Pero, no hay adicción si no hay experimentación. Y aquí sí, realmente es donde necesitamos empoderar a los jóvenes, informar a los niños y educar a los papás en todo este sentido de la prevención, ¿sí? El creer que no va a pasar nada, yo creo que, pues, muchos lo compartimos, ¿sí? No va a pasar nada, se agota lo cual cosa, definitivamente. Pero cuando nosotros tenemos, bueno, que estamos en la adolescencia, que vivimos bajo todos estos factores de riesgo, que además tenemos toda esta presión de la búsqueda constante del placer y de lo efímero de nuestras necesidades, ¿sí? En donde un chavito de 3, 4 años te pone un iPad y lo va a manejar completamente, ¿sí? Es más, hay chavitos de 4, 5 años que dicen, mamá, el internet está lento. O sea, espérame, ubícate, ¿no? Yo tardaba un día en bajar una canción a finales de los 90s. Entonces, hoy, ni necesito bajarla, porque ahí tengo Spotify y encuentro toda la cantidad de música que yo quisiera, ¿sí? Bueno, vivimos en esta búsqueda constante de satisfacer más que necesidades, placeres, ¿sí? Y cuántas veces esta búsqueda de esos placeres nos lleva pues a meternos en un camino que los daños, la mayor parte, son irreparables y irreversibles, ¿sí? Entonces, yo siempre comento que la experimentación es como, es un chavo que tiene 13 años y que se reúne con jóvenes que les encanta brincar charcos. O sea, sus amigos son los mejores brincar charcos de la cual viene, pero a él le da miedo brincar charcos, ¿sí? Entonces, todos vamos, brínquense, no pasa nada. Y el otro piensa en las consecuencias. Es que si me brinco y no alcanzo, se van a burlar de mí. Pero si no lo hago, ¿qué crees? También. ¿Por qué? Porque pues para ser su amigo, tengo que hacer lo que hace el grupo de pares, por supuesto. En la adolescencia, a los chavos les vale. ¿Qué dice el papá? ¿Qué dice el maestro? Ah, pero lo que dice el amigo es leer. Eso sí. Entonces, la presión de que se tiene que brincar ese charco que viene aproximadamente un metro. Bueno, el chavo todo nervioso, sudoroso, toma la decisión de brincar ese charco. Le reza a quien quiera y corre el riesgo de brincar ese charco. ¿Y qué es grande? Lo brinca y cae bien plantado al otro lado. Voltea para atrás y ¿qué dice el charco? Es un metro. ¿Son paliñas? ¿Sí? ¿Yo? Ya sufreo. ¿Verdad? ¿Yo? Ya los puedo. ¿Qué sigue para él? Charcos más grandes. Bueno, el problema está en que tenemos una baja percepción del riesgo de las drogas. Digo, tenemos a Blot en general, no como sociedad. ¿Qué sucede? Yo le tenía, o a este chavo le tenía temor a brincar ese charco un metro. El temor lo sobrepasó. Y ahora se dio cuenta que al experimentar es capaz de otras cosas. ¿Sí? Y mejor aún, si del otro lado están sus compañeros, eso, Juanito, bravo, eres un frego. ¿Cómo competir contra esta parte del reconocimiento? Cuando este chavo, a los 13 años, con todas sus inseguridades por su crecimiento, con todas las problemáticas que tiene en casa, con toda esta búsqueda de la aceptación, simplemente lo que obtiene es bravo. Y el reconocimiento llega igual por un 10, por una línea de coca, o porque se atrevió a asaltar, maldecir o golpear al fulanito. ¿Me explico? O sea, al final, ¿qué es lo que tenemos? Es esa búsqueda para poder sentirnos y estar mejor. El problema es cómo encontramos estos satisfactores y a qué nos llevan este tipo de situaciones que nos ponen en riesgo. Si un chavo a los 13 años sabe que beber alcohol y fumar un tabaco no es algo para él, porque además son drogas legales para mayores de edad, si él tiene elevada su percepción de riesgo de lo que tiene más cerca y que en su casa consume, menos probable va a ser que le diga que sí a un cigarro de moto o a una línea de coca. Pero menos probable, porque hay otra cosa. En las adicciones, todo es una probabilidad. ¿Sí? Ahorita nos comentaba José Martín, bueno, es que mi mamá empezó a fumar a los cuarenta y tantos años y ahorita está enganchada. No lo puede dejar. Bueno, la mayor parte de la teoría nos dice que entre más temprana se le da el inicio del consumo de drogas, mayor es la probabilidad de que se rolle una dependencia. Pero hay casos aislados. O hay gente que aparentemente no sufre las consecuencias por esto, pero a lo mejor una tercera persona que está inhalando el humo se enferma de cáncer. ¿Sí me explico? O sea, ahí es donde realmente necesitamos ver como la complejidad de todo ese tema. Bueno, es imposible que lo vaya a ver ahorita, me queda completamente claro. Pero sí quería un poquito como enlazar esto, ¿no? Hay esta primera etapa, experimentación. Es voluntario. Uno lo lee. ¿Por decisión? ¿O por indecisión? ¿Por pasividad? ¿O porque yo digo simplemente no gracias? Pero hay que educar para llegar a esto, al fortalecimiento del autoestima. Porque es lo único que a los jóvenes les va a proveer las herramientas para poder decir sí o no. Y eso se llama asertividad. ¿Verdad? Y cuando alguien es asertivo, puede ser resiliente. Y eso es el corazón que debe tener cualquier programa de prevención. Autoestima, asertividad, para fortalecer la resiliencia. En 2007 gané el Premio Nacional de la Juventud. Ese lo otoró al Presidente de la República. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que una reportera de un periódico me pregunta, ¿cómo es que haces prevención en Sinaloa? La respuesta es resiliencia. ¿Sí? Porque yo creo que podemos pasar por el pantano sin mancharnos los zapatos. Porque eso es la resiliencia, esa capacidad, pero que no llega solita, sino que tenemos que dar esas herramientas para poder generarlo. Y a mí es lo que me encanta de ese trabajo que hemos venido haciendo con Códice, porque es una herramienta. La mayor parte de mi vida he trabajado más frente a grupo que en incidencia política. Pero a partir de dos mil días que empezamos con ese trabajo en Códice, que además representó todo un reto distinto, diferente, tengo la posibilidad de decir, bueno, ahora estamos creando otra herramienta. Y anoche que fuimos a cenar al Caprichito de Colinas, sentir que se nos erice la piel, porque los chavos ni en el jardín fumaban. Se salía al estacionamiento. Tenían que cruzar, ¿cuántos? 100 metros o más, para llegar afuera a la calle, frente al Oxfam, a fumar. ¡Wow! Y son pasitos bien pequeños. ¿Sí? Y que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes los comparten, porque hemos ido creando todas estas pequeñas piezas, que a lo mejor no nos va a tocar vivirlas, verlas, pero ahí es donde la trascendencia de la mayoría de nosotros estoy seguro que está repositada. ¿Sí? Entonces, experimentación. Segunda etapa. ¡Uso! Bueno, la experimentación sucede una sola vez en la vida. De pronto hay personas que me dicen, oye, Gerardo, es que mi hijo ha experimentado. ¿Con qué señora? Con la mota. ¿Cuántas veces? Como 7 u 8 veces o no hace experimentación. Bueno, la experimentación fue la primera vez. La segunda, ya son fregales. Segunda etapa. ¡Uso! El uso tiene que ver con la responsabilidad, ¿verdad? Ojo, no aplica para todas las drogas. Yo puedo hablar de uso responsable del alcohol, ¿sí? Porque el alcohol es una sustancia que el organismo la puede metabolizar y expulsar. Obviamente, con responsabilidad y siempre y cuando quien lo consuma sea qué. Mayor de edad. ¿Verdad? Por supuesto. Y en cada organismo las drogas se afectan de una manera diferente. Pero no puedo hablar de uso responsable del tabaco, aunque sea una droga legal. ¿Por qué? Porque desde el primer cigarro hay una alteración a nuestro organismo. Y además, no solamente se afecta a la persona que fuma, sino también a terceros. Entonces yo no puedo hablar de un uso responsable de algo que me daña y daña a otros. Esa es la parte interesante. ¿Verdad? Y yo creo que es un poquito de lo que estamos hablando acá con Montal. Entonces, uso. Pues sí, puedo hablar de uso responsable del café. Pero no puedo hablar de algo. No puedo hablar de lo que está haciendo. No puedo hablar de la cocaina. ¿Me explico? Entonces, luego lo vemos como más a detalle. ¿Sale? Limita. Tercera etapa. Abuso. El abuso tiene que ver con un consumo de qué manera. Con el exceso Con el exceso, ¿verdad? Cuando ese límite ha sido sobrepasado ¿Ok? La diferencia entre abuso y abuso ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Pero cómo se determinó un exceso? ¿Por qué? Una necesidad ¿Será? Porque no sucede Ok, en parte Pero sobre todo por la cantidad La diferencia entre el uso y abuso No tiene que ver con la periodicidad o la frecuencia Sino con la cantidad Puede haber abuso Alguien que todo el año no tomó Pero el fin del año se puso Hasta atrás De hecho, puede ser hasta algo cultural En Europa es más común Acompañar los alimentos con una copita de vino tinto Una copita, tres, cuatro, cinco veces a la semana Uso Latinoamérica Latinoamérica no hay tanto esa tradición Sin embargo, el latinoamericano es De fin de semana Y el fin de semana se entoma Todas las de la semana Y las de la próxima Porque uno nunca sabe si va a estar aquí Es... Previene, ¿no? ¿Sí? Abuso No importa Pueden ser menos veces Pero más cantidad O sea que el cuerpo No es capaz de poder metabolizar Esa cantidad de sustancia ¿Sí? Entonces, obviamente dependerá El nivel de tolerancia De cada persona Que eso es un punto bien importante ¿Vale? Y por último Ahora sí Estamos hablando de La adicción ¿Qué la adicción qué es? ¿Una qué? Una enfermedad Y las enfermedades No son voluntarias ¿Verdad? Tengo gripa ¿Qué se me quita? ¿Qué se me quita? ¿No se te va a quitar? Hay que recibir atención Hay que recibir un tratamiento Hay que buscar la medicación adecuada Hay que llevar todo un proceso Sin embargo ¿Sí? Pues ¿Por qué hay gente que cree Que la adicción puede ser voluntaria? Es que le falta fuerza de voluntad ¿Sí? Porque para la voluntad La ocupamos para todo Pero solo a través de la voluntad Poder curarse Eso no es cierto Si no ocupa ayuda Tratamiento Atención Ahora ¿Sí? En la adicción Solo tenemos dos opciones O entras en un proceso De rehabilitación Porque la rehabilitación Va a ser Para siempre O O la muerte Que también va a ser para siempre Entonces Solo hay dos opciones ¿No? ¿Por qué decimos que la adicción Es una enfermedad Que no se cura? Solo Se controla Porque Si alguien tiene 20 años Tomando alcohol Y está en proceso Porque todo es un proceso No puede ir a una fiesta Y decir Solo una Ya me curé Porque entonces La obsesión Y la compulsión Regresa Y desencadena Su enfermedad Por eso es Un control Constante Periódico Que no le va a curar La adicción Pero que sí le va a ayudar A mejorar su calidad de vida Y aquí es donde me gustaría Hacer un poquito Este énfasis ¿No? Porque a veces decimos Es que es fumador Es adicto Y ya la etiqueta Y ya el prejuicio Espérame Habría que ver Ahora Hay gente Que con una cajetilla Al día Puede ser dependiente Pero hay personas Que cuando hay cajetillas No son dependientes Sin embargo No quiere decir Que no se estén Dañando su salud Y la salud De los terceros No quiere decir Que no estén Dañando El placer Más por lo que Es su salud ¿Sí me explico? ¿Sí? Entre el abuso Y la adicción Hay una línea Muy delgada Hasta aquí Podríamos hablar De un vicio La adicción No es un vicio Porque un vicio Es un mal hábito Los malos hábitos Se controlan Con Por De voluntad ¿Sí? Pero una adicción Es una enfermedad Y lo más importante Es poder Reconocer Y pedir algo Hasta aquí Hay buena Porque hay gente Que solita lo dejó Porque no había Travesado esta pequeña línea Que es pegadísima Y tan relativa Como diferentes somos Como personas O no Tú trabajas con adictos Y yo creo que Lo sabes mejor que yo ¿Verdad? Entonces Hay drogas Que el proceso Es lentamente Como el alcohol O como el café Que sí pasan Por un vicio Pero hay drogas Como el cristal O la heroína Que el proceso es ¿Verdad? ¿Sí? Ahí Tendríamos que abordar Un poquito Esta situación Del qué Del cómo Y del para qué ¿Sale? Un poquito Nada más me gustaría Dejarles esto Que yo creo que ya Busé de mi tiempo ¿Sí? Pero es Yo creo que Sumar a nuestro lenguaje Como Las palabras correctas Para la no etiquetación ¿No? Porque así como A través de la discapacidad Podemos discriminar Pues yo creo que también A través del etiquetar A alguien como Adicto En lugar de ayudar Pues estaríamos Perjudicando Porque la adicción Ya es hablar De la necesidad Así es Entonces pues yo creo Que las cosas Como realmente son Y entender un poquito Las etapas Que es algo muy simple Yo creo que nos ayuda A entender también Un poquito La complejidad De la problemática De las adicciones Ahora No necesitamos la adicción Para llegar a la muerte Para llegar a toda esta situación Tan conflictiva Aquí es donde está La principal causa De muerte de los jóvenes Accidentes de tránsito Provocados por el consumo Excesivo de alcohol Ni siquiera llegan a la adicción Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Pues la bronca Está en el riesgo Que nos metemos A la hora del consumo de drogas Si alguien dice Oye es que Yo creo que cada quien Puede meterse lo que quiera Pues ojalá Solo las cosas Fueran así Ojalá Y no pasar nada Pero realmente A la hora de hablar De las drogas Pues llega un momento En el que a lo mejor Si se inicia Por voluntad Pero es donde La voluntad es Perdida Porque ya se vuelve Una necesidad Tan prescindible Como tomar agua O comer o dormir O inclusive Mayor agua Después de agua Porque la agua La agua Acción acción Subir Más Ce B Su Dijo Gracias por ver el video